¿Cómo están amigos de Escuela Cabeos? Pues este 10 de mayo, ahora sí que en el 2023, por ahí vete a celebrar a mamá, al grandioso jaripeo que será por ahí en el ejido San Rafael de Tula, Tamaulipas, donde por ahí habrá 15 montas espectaculares, donde se presentarán las ganaderías, ahora sí con los torazos de reparo de ganadería Rancho El Potrillo de Jamuave, Tamaulipas, ganadería García Ranch de Tula, Tamaulipas, y ganadería González Ranch de Tula, Tamaulipas, ¿sí señor? Y los jinetes, ahora sí que por ahí estarán desafiando estos torazos de estas tres ganaderías, serán por ahí, ahora sí que el grupo de jinetes, el escuadrón y los elegantes de Tula, Tamaulipas, y por ahí en la música estarán los perrones del norte, ¿sí señor? Y posteriormente aparte de las 15 montas, por ahí habrá los torazos que por ahí, ahora sí que los que quieran montar bajo su responsabilidad, pues bueno, ahí estarán disponibles también todos los de reparo, y por ahí ahora sí que estarán también, ahora sí que se llevará a cabo algunos juegos infantiles, y también para adultos, 100 pesitos de entradita, y bueno, por ahí los niños entran gratis de 14 años para abajo, y pues bueno, por ahí recuerden, no hieleras, ahora sí que este 10 de mayo, ves y celebra mamá, ahí en el ejido San Rafael de Tula, Tamaulipas, en este grandioso, grandioso jaripeo, y por ahí saludando a los organizadores, al compadrito José Luis Gallegos, y Homero Gallegos, ahora sí que por ahí, y también para el señor Noé, pues bueno, recuerden la madrina de moños por ahí, para que estará entregando a los quinetes, y a los juegos infantiles, será la señorita Daisy Reyes Vázquez. Pues bueno, recuerden, este grandioso jaripeo, ahora sí que a partir de las 12 del mediodía, por ahí, estarán abiertas para ustedes estas puertas, para que vayan, disfruten, y se diviertan. Ahí estamos, y arre, porque se alcanza.